El Plan de Desarrollo Distrital 500 Más ya está en manos del Consejo Distrital y la Universidad del Magdalena ha sido un aliado fundamental en su construcción. Esta mesa de trabajo es la oportunidad donde todos los líderes, defensores, ambientalistas, tenemos la oportunidad de armar nuestras problemáticas. Es sumamente importante el acompañamiento que nos da la Universidad del Magdalena. Sí dejamos un granito de arena en cada tema y a eso ha gustado mucho que haya entre la sesión dentro de la universidad y la alcaldía. Y ojalá no siga el primero, que sigan muchos más. Y conozco al doctor Vera también de la universidad que él es muy hacia la comunidad y tiene propósito de ayudar. De la mano de la Secretaría de Planeación y la Oficina Homóloga en la Alba Mater, se establecieron cinco propósitos alineados a ejes específicos como la conservación del medio ambiente, sostenibilidad y energías renovables. El espacio para plasmar muchas de las iniciativas que desde la universidad creemos deben apuntar a lo que debe ser la ciudad para sus próximos 500 años, iniciativas en torno a la sostenibilidad como un eje articulador del plan, iniciativas de la ampliación de la malla vial incluyendo la vía que atraviesa la Universidad del Magdalena y que conecta a la ciudad de Sur a Norte, pero además también la red de monitoreo del acuífero y de las aguas superficiales para hacer una adecuada gestión en el territorio del agua. Santa Marta, al igual que todas las ciudades en el mundo, van a seguir teniendo problemas de abastecimiento, por eso tiene que hacer una transición hacia energías renovables. Cerrar brechas juntos en el distrito de Santa Marta. La Universidad del Magdalena ha sido un co-equipero, digamos, determinante para el proceso participativo que después de mucho tiempo Santa Marta pudo tener en la construcción de su propio plan de desarrollo. Acompañamiento del rector, su buena disposición para ser parte de este equipo fue determinante. En Unimagdalena estamos convencidos de que si la ciudad avanza, nosotros también. Por eso seguimos fortaleciendo la sinergia con la Alcaldía Distrital y sumando acciones positivas por Santa Marta a puertas de su quinto centenario. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.